Y dijimos, como ellos, los de allá arriba no quieren que haya un consejo, un grupo, vamos a elegir a alguien que tome la voz de los pueblos. Y entonces se propuso que la compañera Marichuy, ella tome la palabra por nuestros pueblos y que ella, mujer indígena, que vive como las mujeres de los pueblos y que siente como todos los que somos, pues hable por nosotros. Vamos pues a escuchar su palabra hoy en esta tarde. Buenas tardes. Jóvenes, estudiantes de esta escuela y padres de familia, maestros, compañeros, todos un saludo de parte del Consejo Indígena de Gobierno y gracias por estar aquí escuchando nuestra palabra. La palabra que nos han mandado nuestros pueblos de llevarla a todos los rincones de este país, donde están principalmente nuestros hermanos indígenas y también juntos recorriendo ciudades para llevar esa palabra, la palabra que están pensando nuestros pueblos, que ya se cansaron de todo este desprecio, de todo este exterminio, de todo lo mal que le están haciendo a nuestras comunidades. Por eso se ha decidido participar en este proceso electoral, como decían, con el fin de que se vean nuestros pueblos, se vean los problemas que se tienen, que no nada más se vea lo bonito que presentan de los pueblos, que se vean tal y como están, que se los están queriendo acabar, que les están imponiendo megaproyectos que no están de acuerdo las comunidades y aún así los ponen y lo que han traído al interior de nuestras comunidades es contaminación, es destrucción de nuestra tierra, es destrucción de nuestra misma organización interna, porque hay unos que están de acuerdo y hay otros que no y a veces en las asambleas se tiene esa discusión y todo eso que pasa es generado desde arriba, de quienes, por los que tienen el poder, los que están mandando allá arriba y se ponen de acuerdo junto con los que tienen el dinero y que están decidiendo el rumbo de este país. Por eso nosotros los pueblos originarios hemos dicho ya basta, ya no vamos a seguir lamentándonos, ahora vamos a caminar en una nueva construcción desde abajo, donde quepamos todos, donde estén incluidos también los jóvenes y por eso hay un espacio propio para jóvenes, para que con su dinamismo que tienen y con sus ganas de que todo lo que están sufriendo también, porque como jóvenes se preparan y a veces no hay condiciones para que puedan trabajar o salen a la ciudad y son comidos por otros grupos organizados que solamente traen destrucción a la misma juventud y a veces ya ni regresan a sus casas. Todo lo que está pasando es parte de una estrategia de exterminio que han diseñado los del capitalismo. Por eso los pueblos hemos dicho que ya no estamos de acuerdo en lo que están haciendo con nuestras comunidades, lo que están haciendo con nuestra gente, lo que están haciendo con nuestra lengua, nuestro vestido, nuestra organización y todo lo que tenemos alrededor y por eso es lo que nos da fuerza para participar en este proceso. Entonces son dos cosas importantes. Uno, que se vean los problemas reales que se tienen en las comunidades y otro, que nos acerquemos entre todos, llevemos la palabra y nos organicemos. Es la única forma como vamos a poder salir adelante. Los jóvenes platicando como jóvenes, las mujeres, los maestros, los obreros, todos platicando y poniéndose de acuerdo si vemos que este país está desquebrajando, se está cayendo, porque hay intereses arriba que mueven para que esto se destruya. Hay que reconstruir. Así como el temblor tumbó nuestras casas, nuestra escuela y que nos da dolor ver todo lo que pasa, hay que reconstruir desde abajo, pero algo sano pues para todos, donde estemos incluidos pues todos. Entonces, es la palabra que estamos llevando a donde vamos caminando. Por eso decimos que no queremos llegar al poder, porque es un poder corrompido, un poder que está podrido, un poder que es peleado por los que tienen el dinero y nosotros queremos otra cosa. Queremos y confiamos en que lo único que puede ayudarnos para salir adelante es que nos pongamos de acuerdo los que estamos abajo, que no nos estemos peleando entre nosotros, porque eso es lo que lo generan de arriba, que no hagamos caso, que nos pongamos de acuerdo y caminemos juntos en esta construcción de este México desde abajo. Y aquí los jóvenes tendrían un papel muy importante con ese dinamismo que tienen, con esas formas que tienen de trabajar. Entonces, pues esa es la invitación, es nuestro mensaje que les dejamos, de que nosotros confiamos que un día todo esto va a cambiar cuando estemos todos fuertes, organizados desde abajo. Entonces, les dejamos esa palabra, llévenla, transmítanla y díganles que los pueblos indígenas que estamos caminando en este proceso, estamos luchando por la vida y la vida para todos, que no es nada más para los pueblos indígenas, es para todos los que están luchando y que tienen muertos, desaparecidos, encarcelados, que luchan y resisten ante todo ese despojo del cual no están de acuerdo y lo que encuentran es la cárcel o la muerte. Entonces, les dejamos esa palabra, si ustedes están de acuerdo, entonces caminemos juntos, ustedes desde estos lugares, como jóvenes, como maestros, como compañeros, y construyamos juntos a nuestras formas, a nuestros tiempos, a nuestros modos. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Pues muchas gracias.